¿Qué tal? Yo soy la explicatriz y esto es mi canal en YouTube donde todos los lunes en la noche hago un show en vivo y donde dejo videos acerca de mi vida. Por eso de repente topan aquí ustedes entrevistas y cosas relacionadas hacia el lo que hago con mi vida. Para que ustedes que no lo han vivido, ese show los lunes tiene un sistema de chat, por lo cual yo platico con ustedes y nos damos como este gran abrazo comunitario donde debatimos y hablamos acerca de los temas. Ahora no todo el mundo puede llegar a los shows en vivo, por lo cual mucha gente deja sus comentarios en la sección de comentarios. Sí, por eso se llama sección de comentarios. Y así que de vez en cuando yo decido pasar como pepenadora, voy seleccionando los comentarios que creo que más valga la pena comentar para luego poder hacer un video como este que estoy haciendo ahorita, que se llama Roja Responde, donde les respondo a ustedes sus comentarios y donde platicamos también. En fin, les leo. Pepe Pineda dice como hombre me es difícil admitirlo, pero realmente te has convertido en una mujer muy atractiva, Ophelia, para lo cual yo te respondería con la siguiente pregunta. Y si fueras mujer, te sería más fácil de admitir o qué es lo que está pasando acá? Lo digo porque igual y capaz. Digo, puedo estar asumiendo de más de lo que tú estás diciendo, pero siento que lo estás diciendo porque soy una mujer transgénero. Ahora puede estar mal capaz y igual y te choca admitir que las mujeres pueden ser atractivas por algún motivo. Capaz eres un hombre gay y entonces dices estoy apreciando la belleza de una mujer o algo así, este estilo. Pero me es muy normal escuchar comentarios como este que me estás diciendo, sobre todo porque hay gente que siente que por algún motivo no debería de sentirse ni atraído, ni debería de pertenecer a algo que aquello que se le enseñó desde chiqui que debería de ser. Es más, muchas veces muchos hombres heterosexuales me han dicho así de frente. Yo me haría gay por ti, Ophelia, y es de no te tienes que hacer gay porque si eres hombre te identificas hombre. Yo soy mujer, entonces cómo crees que se le llama a un hombre que le atraen las mujeres? Heterosexual. Pero bueno, de todos modos, no sé, igual hay gente que se descubre o se lee bi o pansexual y entonces en eso se topa a que yo le atraigo. No sé. El punto es que me salta mucho tu comentario, porque primero que todo que tiene y del otro lado también siento que demuestra una masculinidad frágil, no como por qué te es difícil admitir que me he convertido en una mujer atractiva y me encantaría escuchar más de eso. Es hasta raro para mí. No digo gracias por el piropo del otro lado. Pero si te pesa, entonces creo que el problema está de tu lado o hay algo por ahí que tú tienes que ver y entonces me salta mucho que sea un tema que te atraigan las mujeres. Pregunta Daniel Orozco por qué hay ruido blanco? Para los que no saben, ruido blanco es como el ruido de estática. Es como que escuchas tú a veces de fondo en muchos lugares. Es básicamente un tema de mal microfoneo. Y ahí está la respuesta en que yo soy a veces no necesariamente mala para microfonear, sino perezosa. De hecho, poseo muchos micrófonos aquí en casa y si algún día has visto cómo es como el set up de roja y donde tengo como todas mis cosas para grabar y las herramientas que uso, también habrás visto que yo estoy en un estudio. Entonces digo esto no lo comento casi nunca, pero hay un refri por aquí cerca. Entonces imagínate un refri en un estudio que se prende y entonces escucha el compreso, digo, no suena tan duro, pero igual es suficiente como para que entre como potencial ruido blanco. Del otro lado, en ese video en particular del que estás hablando, es muy posible que yo haya microfoneado con un micrófono que uso, que es ambiental porque lo conseguí para uso en teatro y entonces lo uso irresponsablemente con su micrófono casi casi de mano y lo pongo ahí. Para estos videos, para mini roja y demás, uso un micro lavalier como este. Entonces, perdón por micrófonos, uso un micro lavalier y entonces se levanta el audio diferente, pero a veces me agarro el micro como sabes como desde por allá adentro y tú estás detrás de como nueve capas de ropa y soy responsable con micrófono. Lo sé y del otro lado me gusta mucho. Y esto es por mera preferencia de quizás son mis audífonos, quizás son mis bocinas. Yo no sé, pero cuando edito también me gusta subir a los saltos un poquito y a veces también para rematar como yo pongo el micro en lugares raros. Entonces digamos que tengo un micro a mi derecha, entonces me la paso aleteando y golpeo y hablo por allá y por arriba estas cosas. Entonces quedan estas como ondas de audio que a veces le hablo directo al micro y a veces le hablo así como por otro lado. Como es tan desigual en Final Cut, que es donde edito, cuando edito yo nivelo todo para normalizar el audio, lo cual quiere decir que hasta el ruido de fondo, el white noise se eleva y entonces se escucha disculpas. Eso es un problema. Luego cuando es muy, 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 muy presente que dije. Este es un problema cuando el ruido blanco está muy presente, porque entonces cuando vas a editar es como que escuchas como una radio de fondo. En el video de la entrevista con George y voy en mi canal de diagnosis, se escucha y hasta me da pena, pero ya quedó. ¿Qué hago? Ya no puedo volver a entrevistar a George. Entonces, pues eso pasa. El tema es que acuérdate que mi producción soy yo. Yo pongo mis luces, yo me maquillo, yo hago los temas, yo. Bueno, los mini rojas los edita. Ahora le a Falefe está bien chido, está bien cool. Por fin hay unas manos extra para ayudarme con cosas. Tengo unos videos antes que me ayudaba editar a una persona espectacular de Isi del Carmen, pero el tema es que de nuevo con mi producción soy mayoritariamente yo. Entonces estas cosas pasan, pero prometo que me las llevo a corazón para que no vuelvan a pasar. El micro hombra dice este mini roja es a lo que se transmutó. Canvas para los que no saben. Canvas es una serie de videos que yo hacía que quedaban en un canal de una empresa espectacular que se llama Platzi, que fue de cierto modo parte de mi esfuerzo cuando yo trabajaba con ellos y era una serie acerca de filosofía de la tecnología para mover su canal de YouTube cuando no tenía tanto contenido. Y yo también me estaba investigando lo que era el ser youtuber para mi fortuna. Cuando salí de Platzi me regalaron los contenidos de Canvas. O sea, quédatelos, no pasa nada. Yo me los llevé y entonces tuve el problema que si bien estaban en un canal aparte del canal de Platzi, es un canal que se llama Platzi Canvas. Igual abrí un canal nuevo y me traje los contenidos. Y para evitar cualquier tema con los Platzi, con todos, amo los Platzi, les tengo mucho cariño, son muy, muy, muy amigos. De todos modos, para no meterme como en su jardín, yo quité las menciones de Platzi y estas cosas de los videos que subí a un nuevo canal. Entonces imagínense un canal que ya estaba establecido, tenía una cantidad de videos, de repente desaparece y aparece otro y como que nunca se anuncia ese otro motivo por el cual mucha gente piensa que cambias caray motivo por el cual mucha gente piensa que Canvas murió. Pero el tema es que lo que murió fue mi tiempo libre para poderlo hacer. Cada video de Canvas me tomaba alrededor de 60 horas de edición porque yo trabajaba mucho este esquema donde tenía idea idea B, que no eran necesariamente relacionadas y encontraba una relación y me divertía mucho hacer eso. Eran videos de profundo, profundo trabajo, análisis, exposición y demás. Y además los editaba yo. Entonces la verdad es que me consumía mucho tiempo y no tenían tantas views para todo el tiempo que consumía. No es culpa de ustedes. Es más que eran tan clavados que eran muy difíciles de viralizar también y de mover y de comunicar y como que quedan ahí colgados en mi cabeza. Canvas no se ha desaparecido, solo está pausada lentamente, pues este deseo de investigar, de presentar se volvió roja, que eran, pues son episodios en vivo y ahora son los mini roja. Entonces estás en lo correcto. Justo mini roja no es exactamente Canvas en que estoy trabajando un tema y ya Canvas siempre eran dos y entonces era como los campos avanzados, no? Era como el te cuento una historia que acaba en otra y no te diste cuenta. Y entonces topas como relaciones raras o la pueda volver a hacer eso después cuando sea una persona quizás más pudiente o cuando tenga más capacidad de edición y o de producción, estas cosas. Pero justo de todos modos, la constante de Canvas era que era yo. Si recuerdan o si lo vieron o si no saben de vez en cuando habían otras personas que fueron parte de Canvas y fue muy bonito, pero era yo. Y entonces en eso, pues acá sigo a fin de cuentas, ese análisis, esa búsqueda, ese trabajo, pues ahora es roja y entonces ahora es mini roja y estás en lo correcto. Y gracias por verlo. Como que siento que de todos modos yo puedo seguir presente en YouTube gracias a ustedes. Y eso me lo llevo al corazón porque el trabajo de investigación que hago para mini roja es trabajo y me lo gozo y es algo que ojalá y pueda seguir haciendo por mucho tiempo. Y si da chance, si puedo, luego crezco esto a que sea Canvas otra vez. La re pena informa, dice modular la voz por tanto tiempo es loable. Y luego dice que es excelente material de todos modos. Muchas gracias por de hecho darme flores sobre el material en sí. La neta, a veces es trabajo de investigación de cosas que yo igual haría porque me gustan herdear y acerca del tema de la voz. Quedan muchas dudas en mí. Primero que todo, porque dices que modular la voz y así es mi voz. Ahora, así es mi voz. También me la operé. No hay un video en mi canal de temas LGBT Diagnosis donde hablo acerca de mi cirugía de voz y cómo fue y estas cosas. Y a veces he pensado que justo esto de mi cirugía me dio unas capacidades de comunicación que otras mujeres trans que también como yo le tienen tema a su voz. Digamos que cómo se desarrolla desde nacimiento. Pues como que no gozan y entonces es por eso. Bueno, pero me explico a ver, me explico un poco con eso. El tema de mi cirugía de voz es que me deja hacer estas largas, largas, largas sesiones de presentar, hablar y demás. Y justo no estoy modulando. No es que mi voz cambie cuando ya no estoy haciendo roja, pero ojo, sí, pero pero y la pregunta es por qué hay que asumir que la voz de la gente trans es diferente. En mi caso latina, este, pero no, no como que me he topado con gente que tiene la voz por todos lados y sin cirugía. Entonces nada, eso no toda la gente trans está modulando la voz. Es lo que quería decir. Y en mi caso en particular es porque me lo pere, pero pues de todos modos gracias por comentar que es lo hable, supongo. Pero pues se vale que así hablo así, así quedé o así soy. Más bien ve y ve mi video de diagnóstico si te interesa el tema de la cirugía. Dice Miki a NTM que qué opino acerca de Mindvalley? Para los que no saben, Mindvalley es uno de estos websites donde tú aprendes en línea y entonces vas y tomas cursos de cosas y te vuelves experto, experta y luego te podrás certificar en esas tecnologías. Y la verdad es que primero que todo tienes que saber que yo tengo una opinión requete sesgada de este tema porque fui parte de Platzi y domino el tema de la educación en línea. Del otro lado, soy muy proponente de la educación en línea porque la educación formal y las universidades y la gente que viene con el dominio del saber de la gran mayoría de los temas es que hay unos donde sí hay que ser élite. Sabes como que cirujanos me avanzar estas cosas, pero de la gran mayoría de los temas siempre vas a topar con que a lo mejor a veces es mejor esta educación auto impuesta de la cual gozamos en el internet. Entiéndase hace nada. Un amigo en Twitter Pedro Galván condo arroba Pedro GK por si lo quieren buscar comentaba y él tiene motivos por los cuales vale la pena comentar esto y datos y demás que si tú eres una persona autodidacta que aprendió en línea, ganarías en programación, ganarías lo mismo como programador que una persona que fue a la universidad para estudiar, para acabar haciendo programación, sobre todo la gente de las nuevas generaciones por pues porque en últimas lo que le importa a alguien que contrata es trabajo ya hechos, certificaciones. Cuando yo enseñé en el TEC de Monterrey de una materia que se llama redes sociales como estrategia de negocios, me acuerdo que mis estudiantes que eran de último semestre siempre me decían así en ese semestre donde nos certificamos en Oracle y en SAP y yo así de para que el grado universitario si lo que importa son las certificaciones que te dan esas certificaciones no las necesita o perdón, no te las dan. O sea, no piden que seas una persona con grado universitario para cursar esas certificaciones y lo cual entonces deja abierto con el camino de bueno, siempre puedes quedarte en casa, aprender usando estos sitios de aprendizaje en línea y luego buscar la certificación. Y si la consigues, entonces eres técnicamente igual de contratable raro, pero justo en eso le tengo mucho cariño al que te auto eduques. Ahora, el tema de estos espacios Mindvalley y Udemy Platzi o lo que sea es que no son para todo el mundo porque hay gente que sí necesita que alguien le diga qué hacer. Es no que es una lástima, es otro es una es una personalidad. Y entonces el tema es que de repente se dicen cosas como nada, es que claro, pues es que Bill Gates retiró la universidad de la universidad. Sobra y es que no Bill Gates ni herramientas que usó y entonces eso no? Como que si tú te retiras no vas a ser Bill Gates y entonces están estos memes de si yo me retiro a la universidad y trabajando en un lugar donde no fue tan exitoso. El tema es que justo los espacios de autoeducación requieren de autodisciplina. Entonces si no la tienes, entonces Mindvalley es un desastre. Si si la tienes es lo máximo y yo recomiendo formarte como situaciones o ponerte en espacios que te obliguen a tener esa disciplina. Capaz si puede ser un proyecto tuyo que necesite de lo que estás aprendiendo para ejecutar. Pum, entonces ahora necesitas acabar o capaz si tienes que vender o capacitarse y rápido o capaz. No sabes como que si no tienes esa autodisciplina, hay modos de trabajarla, pero pero a eso voy como que siento yo que estos espacios de educación línea son lo máximo. Por ejemplo, soy muy usuario de masterclass masterclasses de que van personas muy de nombre a dar cursos y los cursos no son tan chidos como cursos porque son personas tan famosas que no se pueden sentar a dar como curso de pizarrón, pero igual es muy bueno desde el así lo hicieron. Y justo el consumirles me hace investigar un chingo de cosas, pero eso es porque yo ya aprendí cómo obligarme a mantener ese como deseo de estar siempre investigando y he aprendido que no todo el mundo lo tiene y eso no es ni un positivo ni un negativo, no como que la neta también que tenían que hacer es de él y no es que hay guayas esto de aquello y demás. Y entonces tú vas ejecutando la vida desde él. Me dijeron que haga esto, me dijeron que haga aquello y demás. Eso yo creo que también hay que considerarlo. Pero bueno, el punto es Mindvalley es muy chido si tú tienes esa capacidad de ser autodidacta y si no la tienes pero la deseas, hay cómo trabajarla y si no la tienes y en tu vida siempre han necesitado que alguien te diga que hacer estas cosas, pues entonces Mindvalley es un desastre. Y de paso también yo de mi Cursera Platzi y estas cosas. Pregunta y Wigos que si me operé las bus y la respuesta es obviamente sí. Es más, puedes ver videos viejos y puedes comparar o selfies o vea Instagram y checa lo que ha pasado. Mi cirugía o mis cirugías, porque no solo ha sido las bus no son cosas que pongo mucho en redes. La verdad es que son momentos como de introspección y ya no te sientes de la chica, pero lo recomiendo mucho. Yo sé que es un acto de vanidad y no hablan con mi transición y no. De hecho es mi segunda cirugía de implantes. Y ojo que yo cuando comencé mi proceso hormonal, los primeros dos años también crecí para entrar a una copa B sola, sin cirugías, pero tengo gustos y deseos. Y entonces me he ido operando con eso. Mucha gente entonces como que se clava mucho con ese tema y yo siento que hay algo ahí acerca de de nuevo mis gustos y deseos y de mi vanidad y me las gozo mucho. También ten en cuenta que hay magia de brasier y entonces que en unos looks hay más boob y en otros menos esas cosas también me parecen muy bonitas y para mí es un juego espectacular, pero pues por supuesto que sí. Y pues nada, sean ustedes bienvenidas a las chichis del 2020 de Ophelia a mis chicharrones. Puedo hablar acerca de esas origen en un video? Yo creo que sí, pero solamente voy a dejar en dicho esto. Creo que esta es la cirugía más común. Punto que es raro de decir acerca de la naturaleza humana. Y me he gozado mucho todo lo que sucede con el tema de traerlas y sobre todo porque no es mi única cirugía en tema de formas de cuerpo. Y entonces da algo bonito de ver en el espejo, porque además considera, digo caso que alguien quiera juzgar de no tiene por qué ponerse eso y estas cosas. Por qué supera y no no es que sea que yo nunca las pude tener, no como que se sale closet a los 28. Entonces como que de repente ahora que las puedo tener y tengo como, y entonces es por supuesto que eso nos va a tener chidas como las quiero y voy a ser súper adolescente con mi imagen y cómo me veo, porque de cierto modo estoy pasando por cosas que igual y muchas mujeres y género pasaron a los 14, 16 y nada, pues yo tengo herramientas diferentes ahorita porque comencé después, pero justo eso es como también hay un factor como de nunca las pude tener, solo las voy a tener chidas y me lo gozo, pero volviendo a tu pregunta que si me operé, si me operé y si les interesa puedo pregúntenme en redes sociales y les mando con mi cirujano estas cosas y les recomiendo. No lo recomiendo para todas las transiciones, solamente lo recomiendo para quien trae esto como en el proceso de manidad, sobre todo si ustedes son como yo, que quieren más este de nuevo es mi segunda cirugía y siento yo que vamos a dejarlas acá por ahora, pero pues eso ya es la próxima pregunta dice Magusashige a mis alumnos en secundaria le recomendarías que sigan existiendo los baños de hombres y de mujeres por aparte y de paso también que sean filas de niños y de niñas. Entonces argumenta que es práctico dejarlo pasar a las niñas primero y que los niños son más intensos a la vez sentarse en las bancas y dice justo que tiene un problema con mi identidad sexual porque dice que conoce a muchos hombres gay y mujeres lesbianas, pero que lleva años dando clases en una escuela con mil ochocientos alumnos y solamente ha conocido a un trans en las escuelas. De por sí, el mero hecho de que conozcas a tan poquitas personas trans, pero de por si el hecho que conozcas a tan pocas personas trans en tu vida se evidencia en el que usas el pronombre masculino, no? Porque siento que estás hablando de mí, es un trans, pues haría una trans, pero eso se da porque justo seguramente es una persona que no está muy expuesta a la diversidad en general, aunque digas que conoces hombres gay y mujeres lesbianas, pero el punto es el siguiente. El tema de dividir por género es que crea divisiones por género. Sorpresa a lo que voy es esto. Muchas veces estos actos de distancia de los niños son así. Las niñas son así. Primero que todos son impuestos, pero además se dan justo por lo que se supone que sucede del otro lado. Cuando te dividen yo esto que dices, no los niños son muy toscos cuando llegan. Entonces mejoras una fila de niñas y no sé qué. Justo seguramente ahí es que se se está olvidando enseñarle a los niños a no ser toscos cuando se habla de la educación sexual. Muchas personas me han dicho que por ejemplo de chiquitos los sacaban del salón cuando se iba a hablar de temas de niñas y entonces muchos años después hay todo tipo de problemas porque los hombres mayores o mayores no entienden hacer acerca de qué pasa con los sistemas reproductivos de las mujeres y esto se arreglaría si se les dejaría estar en esos salones con las niñas cuando se habla de esos temas y no se hace porque pudor o no o como que siento que justo ahí es la oportunidad para enseñar a los niños a dar y ceder y a las niñas también a pelear por sus lugares. Estas cosas no he hecho me acordar de una historia de un amigo hombre mayor que estaba convencido que las menses eran azules porque así los usaban en los comerciales y con un líquido azul y mucho tiempo después dijo ah, no mames, es que es la menstruación. Ah, esas cosas luego llevan a que justo existan estas como grandes leyendas. Es que no es que las niñas son hormonales. Decir que las mujeres son hormonales es un no entender que el sentirse agresivo y sentirse caliente también es hormonal y entonces es evidente misoginia. Bueno, volviendo al tema de los baños, es que los niños ahí es donde o los vestidores, es que los niños solamente van a morbociar a las niñas. No sería esta la oportunidad para que desde chiquis se le enseña a los niños a no morbociar niñas y agua y que normalicen que hay niñas que se desnudan. Me explico y que las niñas de paso también tienen que niños como que siento que la división del género de los baños. Primero, que todo existe por un motivo que no tiene nada que ver con lo que crees. El motivo por el cual tenemos baños de mujeres es porque a eso del giro de siglo pasado se le prohibía a las mujeres ir a las fábricas y entonces decidieron hacer baños solo para hombres para que si querían ir se tuvieran que aguantar todo el día. Se consideró un logro feminista el conseguir baños de mujeres para que ellas pudieran tener su propio lugar. Y entonces ahora que existen los baños de mujeres, luego se volvió esta leyenda. No es que el pudor y las mujeres son más sensibles y las mujeres por allá. Si lo piensas, si se trata, es que la seguridad es que es que si hacemos baños mixtos, entonces van a violar. Es un violador. Los violadores no ven avisos de solo mujeres y de repente dicen mis poderes de violador se han acabado. No, al revés, es violador. Si puede violar cuerpos, puede violar el aviso que dice solo mujeres. Y es más, bajo esa lógica, el aviso de solo mujeres puede generar morbo. Allá adentro hay mujeres para violar. No mames, todas son mujeres. Ese mismo morbo igual y se está formando desde que de niños les dicen que las mujeres son estas florecitas frágiles, débiles que tenemos que proteger y guardar acá en esta cajita de cristal para que los hombres no las toquen ni siquiera con el pétalo de una rosa. Y yo creo que justo ahí es la oportunidad. El obligar a que las cosas sean mixtas desde chiquis capaz. Así es el momento para que desde chiquis aprendan a que las mujeres tienen unos tratos, los hombres tienen otros y entonces comienzas tú a manejar un poquito más cosas que ya de adultos son muy difíciles de desenredar, no? Como que hay temas de pudor, pero por qué? Pues porque la neta nunca se enseñó y entonces admito, admito yo no soy mamá y yo no he trabajado con niños. Y la verdad es que admito que igual y puede haber tema, pero si por ejemplo creciendo en mi ciudad en Bogotá, Colombia, cuando estaba en el colegio había colegios de niñas y había colegios de niños y es muy normal. De hecho, todavía existen, pero ya son muy pocos, pero eran separados por género. No sé si esto pasaba aquí en México, pero entonces a las niñas se les enseñaron unas cosas horribles del ser niña y de cómo lidiar con los niños. Y entonces a los niños también y cuando los mezclaban por algún motivo pasaban situaciones difíciles de la por lo menos de la negociación del hombre y la mujer. Me acuerdo cuando entré a la universidad y me topé con un amigo que estuvo en un colegio de niños que veía a una mujer de un que se crió en un colegio mixto y está en una clase y esta mujer como que de repente levanta la mano y no sé qué, no sé qué, no sé qué le responde a él. No, o sea, profesor pregunta algo y él dice no, yo creo que cosa, situación y esta niña de repente o esta mujer levanta la mano y le dice no, la verdad es que esto sucede y él se voltea en pleno salón y le dice esta mujer con qué derecho cree que le puede hablar a un hombre? Y estamos hablando que es una persona de 18, 19 años que aprendió que las mujeres no le deberían de hablar a los hombres porque se crió con puro vato. Así que siento yo que si hubiera estado en un colegio mixto capaz y se hubiera topado con que las niñas le hablan a los hombres, pero no lo aprendió. Y yo creo que justo el que los baños nos separen, nos obligan a creer cosas rarísimas. Una de las leyendas de los baños separados, que es una leyenda inmensa, es que los niños son súper, súper sucios por definición y por consecuencia los baños de los hombres son un asco horrible total, son los más sucios de todos. Pues déjame decirte y esto lo corroboraba mucho hablando con gente en Twitter y porque este tema lo levanta varias veces que los baños de las mujeres casi siempre, si es que no siempre son los más sucios, no más por el tema del uso de papel y por este cómo, cómo se llevan con ellos y además porque justo suele ser que pasan más tiempo ahí adentro en general. Entonces entras a los baños de los hombres y pues sí, a veces es el cuento que es que sí, que es que orillan por fuera y no sé qué, pero muchas veces hay hasta cuidado con esto es que levanta la taza, vale ya estás y suele ser que eso es el contacto de los hombres con los baños. Es como de entre ustedes salí a Dios y va y mucha gente me lo ha corroborado que los baños de las mujeres suelen ser muy, 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 muy sucios, pero se cree que los sucios son los hombres y los niños y entonces eso no lo vamos a desmontar hasta que realmente no aprendamos a compartir espacios. Mucha gente me dice a mí es que si haces baños mixtos, entonces van a abusar de las mujeres. Y yo creo que más bien quien dice eso tiene ganas de entrar a un baño de mujeres a abusar. Saben cuando llega un hombre y me dice no, 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 no es que los hombres serían un peligro en los baños. Yo digo eso es lo que tú quisieras a lo mejor, no? O sea, yo voy al baño, usar el baño, no como que me salta que existe esta como distancia, pero porque creen que los baños son como cámaras de violación. Cuando la verdad es que más bien hay que hablar acerca de la gente que está dispuesta a hacer daño. Y entonces en eso vuelvo a tu muestreo de 1800 alumnos y solamente te dejo lo siguiente. Primero que todo, hay mucha gente LGBT que ya lo sabe desde los seis. Estoy hablando de gente trans, gente trans de seis, siete y ocho años ahorita, pero también hay personas que a los 10 a los 12 ya están negociando su tema de lesbianismo o de homosexualismo y de entrada estas personas ya tienen acercamientos diferentes a los baños. Imagínate una chica que ya erotiza a las chicas. Es seguro dejarla entrar a los baños de niñas si se trata del pudor? Lo mismo un chico gay, no? O sea, pues o sea, es que es que entran a ver, pues sí, justo, no? Y entonces evidentemente si es por pudor, pues tenemos que hacer algo con la gente LGBT, pero el tema es el siguiente. En México el 10 por ciento de la población mexicana es abiertamente LGBT, que es como el estándar OCD, lo cual quiere decir que según tu muestreo y sabiendo que hay gente que ya sabe de su identidad desde los seis, es muy probable que tus 1800 alumnos, digamos ese 10 por ciento serían 180 alumnos que son LGBT o más, no también intersexuales ni hablar o cuir o se están preguntando, tienen dudas y tienen raros acercamientos con la sexualidad y está bien eso de 180. Digamos que no todos porque son chiquitos y entonces sus familias no les han enseñado y no tienen internet bien. Sabes, digamos que la mitad 90 estamos al 5 por ciento, que es una estadística baja, que decir que hay 90 estudiantes en esa escuela, 1800 que son LGBT y tú dices solamente haber visto un caso. Entonces yo más bien propongo que es que tú expones que no está bien ser LGBT y por consecuencia esta gente no te lo acerca a ti porque te lo prometo que en esos 1800 hay varias niñas lesbianas y te lo prometo que de esos 1800 capaz hay otras personas que se cuestionan su género y simplemente no lo entienden en ese momento. Y entonces qué vamos a hacer con los baños? Si hacemos una fila de niños puede ser muy cruel para una persona que se esté cuestionando su género. Yo por ejemplo lloraba mucho, pero mucho y me traían depresión horrible que me hicieran cortar el cabello y me hicieran vestirme muy como niño. Hoy en día sé que es por esto, pero en ese entonces yo no tenía la más mínima idea y entonces justo el acomodar a una minoría realmente se vuelve el permitir que la gente sea libre, porque es que a ver ese estándar de es que los niños tienen que tener cabello casquete corto y hasta acá. Si se crece un centímetro ya los mandamos a la casa. Pensemos bien cuál es el mensaje detrás de eso. Yo solamente educo a la gente que se que dije voy a repetir eso. Pensemos qué quiere decir el mensaje del casquete corto. Yo solamente educo a la gente que se vea bonita, que entre mis estándares de belleza en esta escuela solamente educamos a niños bonitos con el cabello corto y no tiene nada que ver. Es más, el cabello corto todo el mundo dice que es que son los piojos y las niñas mágicamente no son parte de ese set de reglas de los piojos, no como si los piojos llegan y dijeran hoy no, pues esta persona se identifica mujer. Entonces aquí no va a picar. Vámonos con los niños. Bye. No, no tiene nada que ver. Es un tema de control y de imponer. Y entonces si las opciones son imponer y por consecuencia obligar a que los niños sufran desde lo psicológico o sufran desde la presión identitaria o permitir que la gente sea como quiera ser y de paso enseñar a compartir y enseñar a que todos y todas y todes somos iguales y que hay gente que no tiene género y enseñar la libertad y la alegría por esa libertad. Yo me voy con el segundo. Y entonces el tema de la logística en el baño es que es que los niños son muy patanes. Justo es. Yo creo que eso es algo que hay que enfrentar. Hay que enseñar a los niños que no porque sean niños pueden ser patanes. Y entonces al tener baño de niñas y baño de niños y fila de niñas, es más fila de niños porque los niños son patanes. No estamos solucionando el problema de que los niños sean patanes. Te das cuenta? Estamos solamente diciendo más. Así son. Y entonces aceptando de modos muy misóginos que los niños van a ser siempre violadores, abusivos, patanes. Y es raro, sobre todo cuando se trata de niños, porque el cuento es es que los niños son muy grandes y estas cosas no, no. En esa edad las niñas son más grandes y es más de niñas que también son patanes, no de niñas chiquitas. Y entonces también eso es un momento de educar. Y entonces a lo mejor, a lo mejor algo falla con el sistema educativo. Si no se le pueden enseñar a los niños a ser sensibles y entender de la diversidad. Pero bueno, eso creo yo. Y como yo no tengo niños y no trabajo con niños, puedo estar muy mal con este tema. Pero eso creo yo. Dice Juan Carlos Zavara, será que tú eres tóxico? Me malgenerizas y lo que dice y solo te metes a grupos tóxicos en el video de cómo las redes sociales son tóxicas y comenta justo que si tú te tomas el tiempo de depurar tus redes sociales, no van a ser tóxicas para nada. No si eliminas a todos y estas cosas y entonces yo espero que todo excepto con el que me malgenerices estoy totalmente de acuerdo. Pues si las redes sociales las dejas ser tóxicas serán tóxicas. El tema es el siguiente de lo que va a ese video es de cómo el sistema está hecho para ser tóxico. Si te dan herramientas para eliminar y reportar y ellos mismos limpian bots y sacan toxicidad de las redes de vez en cuando, pero el sistema está diseñado para favorecer a la toxicidad. Te doy un ejemplo. Una de las cosas que dices es pues es que a ver, yo simplemente rechazo gente tóxica y el tema es que bloquear gente a veces es cosa de dos pasos en Twitter. Buscar menú, bloquear le picas y estás seguro que quieres bloquear? Sí, mientras que dar follow es casi casi que pasar el mouse encima del botón de follow y ya un ejemplo más práctico puede ser lo fácil que es unirse a grupos en Facebook y lo complejo que es salirse. No es súper difícil, te puedes salir de los grupos, pero salir de un grupo y el grupo buscar menú, bajar desplegable a casa y luego te dices estás seguro que quieres salir? Por no. A veces te pregunta por todo bien y eso justo son pequeños, digamos como momentos de usabilidad para hacer administrativamente tantito más difícil el deshacer que el hacer. Mientras más a más grupos te añadas, pues entonces más crece la red de grupos y ellos lo saben. Mientras más gente le des follow, más crece el grafo social y ellos lo saben. Entonces como que fomentan por digamos estos como ajustes ligeros que tú hagas básicamente lo opuesto de lo que pides que se debe de hacer. Si es una persona tóxica, déjala y ya en vez de ir buscar a reportar por qué quieres reportar y esta persona qué onda y en qué momento le diste follow? No, como que son muchos pasos se puede. Sí, pero los predeterminados no están orientados a que sea requete re fácil. Hace muchos ayeres Burger King hizo un anuncio o una campaña sobre Facebook donde pedía que tú quemaras amigos para ganarte hamburguesas y entonces básicamente seleccionas como a cuatro amigos de tu lista. Amigos les tenías que dar un friend, o sea, los dejaban de ser amigos y quien a más amigos los sacara de Facebook, a más comida le daba, más hamburguesas daban como premio por parte de Burger King en Estados Unidos. Y fue un escándalo total para Facebook porque lo primero que dijeron fue un no, 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 Un momento no podemos fomentar que la gente fuera de su uso natural le esté dando un friend a la gente y se escandalizaron y lo prohibieron. Entonces desde ahí comenzaron también como a cerrar las llaves de el que tú fomentes actividades para eliminar. Del otro lado les vale gorro cuando haces actividades para darle follow. No dicen nada y esto evidencia que justo quieren que tú estés dando follow. Si quieren que tú como que crezcas tus grafos y tus redes y estas cosas. Así que el punto es y como lo decía en ese video, sí, claro, por supuesto que herramientas para eliminar toxicidad y si tienen la necesidad, las puedes seguir. Yo en Twitter tengo más de 45 mil personas bloqueadas y todavía me topo con una cantidad de toxicidad. Ahora yo soy figura pública, yo le doy follow a 20 mil personas y entonces también justo tengo muchas cosas que negociar ahí. Y hay gente que fundamentalmente está en contra de mí porque le pagan para estar en contra de mí porque soy una persona abiertamente LGBT con mucha visibilidad. Entonces pues hay partidos políticos y se molestan con que yo publico. Entonces ahora le pagan a gente para que me insulte y eso pasa. Lo entiendo. Mi caso es diferente, pero no obstante el punto es que justo del lado de las redes sociales como que lo permiten y yo sé que puedo eliminar más toxicidad y puedo depurar. Nos podrían usar las redes, pero el punto es que las redes sociales sistemáticamente tienen pequeñitos trucos y momentos y cosas que fomentan la toxicidad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que si te tomas el tiempo para depurar y limpiar y tener, no sé por ejemplo una cuenta de Facebook con solo la familia, 30 personas es espectacular, no? En vez de pensar en llenar mi cuenta de Facebook con mil amigos, no hay una cosa que se llama el número de Dunbar, que es básicamente el cuántas relaciones puedes tener en tu cabeza y justo el número de Dunbar más lo va a buscar Dunbar. No es como algo así como acerca como del Ram como cognitivo que tienes acerca de las relaciones. Entiéndase ahorita yo sé que mi tía vive en Colombia y que mi mamá está en Bogotá y que mi papá está acá en tres, no? Mi tía, mi papá, mi mamá y sigo 150 relaciones. Pues tengo 150 relaciones. Cuando de repente conoces a una persona nueva, es como si tuvieras una mesa llena de botellas y pones una botella al fondo y luego otra al otro lado se cae. Digo, hay gente más capaz o que tiene más disponibilidad en su cabeza y puede recordar a 200 relaciones. Si hay gente que recuerda 300 relaciones, pero ve el número entre 150 y digamos que ahora quien recuerda menos de 50 puntos común de que digamos estoy poniendo acá una marca y en el agua, pero que puede ser entre 150 y 300 personas. Pues tengo en cabeza más o menos eso es como el Ram del ser humano. Y aún así el límite de amigos de Facebook es de los miles, lo cual quiere decir que Facebook está admitiendo que permite que tu espacio de relaciones o tu grafo social sea varias veces más grande que el número de Dunbar. Y esto justo lo hacen porque quieren que tú estés jugando a los seguidores y quieren que tú uses Facebook para documentar más que amigos, pero le llamamos amigos y entonces es raro de ver eso. Y por eso digo que usan los algoritmos y que usan su sistema de usabilidad de la herramienta para fomentar cosas que luego desafortunadamente derivan en actividades tóxicas y es una lástima porque podrían ser más bonitas. Ahora, el otro lado capaz y como negocio si no hubieran hecho esto no existiría. Entonces igual y es como digamos que ruido de helado de un motor bien chingón de un barco que tal es analogía. Me entendieron? Es este algo que tenemos que aguantar para tener algo chido. Puede ser, pero como sea justo el tema es que las redes sociales si juegan en tu contra y en mi contra, en nuestra contra y lo saben y a la vez juegan a nuestro favor, como dándonos herramientas, como el follow o el bloque y todas esas cosas no hay reply y estas cosas. Y entonces si eres una persona muy, 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 muy disciplinada, puedes depurar todas tus redes de toxicidad. Sí, pero el punto no es que mis redes son tóxicas, es que las redes fomentan la toxicidad y es lo que decía en ese video y de resto solo este nada, no me malgenerice chingada. Dice José Ontoria que le gusta mucho la edición y estás hablando de la edición de los mini roja, que de paso es una edición que no estoy haciendo yo, le está haciendo Ale Afalefe quien si van a los mini roja en la descripción, ahí está el link de su canal o también lo ven cuando comienzan los videos. Y primero gracias José por comentarlo de entrada a este canal y todo lo que estoy haciendo acá está literal siendo hecho al vapor y sobre la marcha. Entonces hay cosas que yo estoy decidiendo así como si esto va a funcionar o no. Ale me escribió un día y me dice yo no necesitas a alguien que edite y yo así de si se me ocurrió la idea de hacer los mini rojas y entonces comenzamos con esto y ha gustado mucho. Entonces también agradezco que lo comentes porque la edición de sus videos de Afalefe en su canal son bien pinches chidos y ojalá hiciera más, solamente que está haciendo cosas de música y está haciendo lo mío. Entonces es un tema de tiempo. Pero como sea, es una investigación de cómo se deberían de contar y si las cosas últimamente para los últimos videos yo se los doy y como salgan yo grabo. No, ese es re mal. Entonces me da pena como que me toma no sé 40 minutos de decir cosas y luego salen videos de 15 días de Ophelia, qué mala presentadora que eres. Entonces qué pena con Ale. Pero del otro lado ha sido bien bonito de ver y justo en eso yo más bien dependo de ustedes como José, que me comenten si les gusta, si no les gusta, que sienten que se podría cambiar o no. Como que este canal siempre pensaba que es más una conversación y no un show. Entonces está chido que me digas estas cosas. Agradezco mucho que opines de la edición y ojalá y este se le siga cambiando porque tiene bonitos ojos de cosas chidas. Está como que le veo en sus videos cosas que no mames, tiene toda la onda. Después eso como que nada, yo justo siempre estaré buscando talentos en edición de todos modos para mil cosas. Si alguien edita videos y está buscando una chamba freelance, también necesito alguien que me edite videos para diagnosis, que es diferente a mini roja. Y pues ahora no sé, en fin, escribanme, pero de todos modos gracias por comentar y me llevo a corazón el feedback porque porque es un regalo. Entonces le diré también le va a pasar tu comentario. Vale, a ver qué dice Alejandro Calvillo. Segundo intento, porque me dejó un comentario en otro video que yo ignoré épicamente, porque no estaba haciendo rojas. Responde seses varios hasta ahorita, pero me pregunta, tú crees que los perros razonan y son conscientes de sus acciones? Y yo voy a agarrar dos segundos con esta, porque el tema de la conciencia animal es para debate profundo. De hecho, sé que es meme y sé que mucha gente lo toma a mal y mucha gente a bien. Y el motivo por el cual eso es debate es porque uno tiene tintes religiosos, donde mucha gente sostiene que solamente los seres humanos razonamos porque somos hechos por Dios para esto. Del otro lado, hay muchas personas dentro del rubro de la ciencia o por lo menos del estudio del saber que sostiene que el motivo por el cual los seres humanos nos distanciamos de los animales es porque tenemos la comunicación, que esto quiere decir que solamente es porque hablamos y pues no, más bien va desde el tema del desarrollo cerebral. Esto de la comunicación como un diferenciador implica que como nosotros hablamos diferente a como pensamos, que es una realidad, entonces tenemos que tener un paso intermedio y ese paso intermedio es conciencia. Ese paso intermedio es un mi cerebro. Quiero decir algo, pero voy a buscar las palabras y en lo que las busco toma formas diferentes. Por eso cuando tú nombras algo ahora existe ese tipo de cosas y entonces en lo que tú lo vas a decir, tienes que buscar cómo decirlo y por consecuencia ese paso intermedio pues da deseo. Ese paso intermedio da justo espacio para pensar y entonces hay mucha gente que lo llama hasta como la singularidad, porque aquí es cuando nosotros comenzamos a tener un proceso interno de hasta podernos manejar. Uy, si quiero decir eso por no debería. Así que la pregunta aquí es si los animales tienen eso y el problema es que justo como no tenemos comunicación con los animales, no sabemos. Y del otro lado tampoco sabemos mucho acerca de cómo se quieren expresar. Hay muchas cosas que pasa cuando lidiamos con animales. De entrada nos encanta antropomorfizarlos, o sea nos encanta pensar que tienen como cosas de humanos o que son como humanos. No hay mire, el perro quiere duerme como uno, como perrito como persona o esos casos. Es como casos de si tan solo pudieran hablar o ya casi parecería que hablan, no? Y lo entiendo mucho. Pero del otro lado también les imponemos muchas cosas que son de humanos. Por ejemplo, de entrada el género. Cómo sabemos nosotros que un perro se identifica perro macho? No la neta capaz si le gusta coger y capaz si tiene algo identitario que va a relacionar con sus genitales, pero no es como que sea como los seres humanos que tenemos esta creencia muy religiosa de que solamente hay dos sexos que no los hay, no? Y solamente hay dos géneros que no los hay, pero ahí vamos a decir no, 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 si es que es un perro macho, no? Sobre todo porque además luego hay animales como las hienas que cambian de género y entonces cambian sus genitales y entonces es que como que pasará por su cabeza alrededor del tema de género. Pero, pero hay de que tú le digas a una persona que tiene un perro macho con pronombres femeninos, no hay tu perrita es desperrita y se escandalizan. Y entonces por eso también está como tan arraigado ese tema de que macho es el que coge y siempre la que se deja coger y eso que hay muchos perros que son gays y hay gatos que son gays y en fin, el caso les imponemos género a los animales y no sabemos en lo más mínimo cómo se sienten del tema. Y eso es un problema cuando enfrentamos dudas como la tuya, no es decir, que los perros son conscientes de sus acciones y si razonan ahora que tienen que ver esto con la religión es que si no son conscientes de sus acciones, entonces no les podemos imponer ningún peso moral y no a lo que hacen, por lo cual lo primero que voy a decir es si el asumir que los perros no son conscientes de sus acciones y que todo es instinto, entonces por consecuencia ahora los perros nunca van a poder ir al cielo, pues con lo atea que soy, de todos modos voy a asumir que si son conscientes y que si pueden ir al cielo si así lo quieren sin creer que hay cielo, pero me entiendes. Y del otro lado, acerca del análisis de si los animales tienen o no conciencia y razonan estas cosas, pues depende de cómo defines tu razonamiento y conciencia. De hecho, la ciencia relacionada con el tema, porque mucha gente le busca justo al ver cómo se comportan los animales. Evidentemente habla de que los perros manejarían un nivel de digamos de cognición relacionado a lo que maneja un niño de un niño humano de tres a cinco años. Y entonces en esto la pregunta es si los niños humanos son más animales que humanos o si la humanidad viene en otra situación, otro momento que no se te olvide en ningún momento que nos distanciamos nosotros de nuestro animal relativo más cercano por meros como dos o tres por ciento de cambian el código genético por nada, nada. Entonces la verdad es que si somos muy simios y del otro lado, los animales no sabemos exactamente justo cuánto se pueden comunicar. Entonces se sabe que los perros manejan emociones. Si son emociones básicas, los perros pueden estar tristes, felices, se sabe que los perros responden a estímulo y tienen formas de comunicación internas entre perros. Sí, y con humanos también, aunque por ejemplo entre gatos, todos los gatos procesan a los humanos como gatotes, como si fuéramos gatos muy grandes. Entonces es raro de pensar el qué significa esto para esto del si razonan o no. No obstante, justo vuelvo a que el que si los perros razonan y son conscientes de sus acciones, tienen el problema de que nunca les podremos hacer sentir ningún proceso moral y no alrededor de esas de esas acciones como hay que mal perro que eres o qué buen perro que eres, que es algo que viene desde la moral, porque no nos podemos comunicar para enseñarles y capaz si no dominan el concepto de mal y bien, pero si dominan el concepto de de miedo, porque es una emoción y el concepto de la rabia, porque es otra emoción. Y entonces hay que hablar alrededor de eso. Y entonces si esto no llena tus rubros de lo que es razón y conciencia, pues entonces no, no, pero del otro lado yo sé que los animales hacen cosas muy, muy, muy complejas más allá de lo que se sospecha de ellos. Los delfines, por ejemplo, que se habla que son muy inteligentes y demás, tienen muchos modos de comunicación que evidentemente podrían ser necesariamente verbales porque sus órganos no se prestan para eso, pero las tienen. Hay casos muy bonitos de estudio donde, por ejemplo, hay delfines que viven en grupo en manada, o sea que se llaman los grupos de delfines y entonces aprenden juegos, únicos de su grupo. Y entonces cuando tú retiras a un delfín que ya sabe ese juego y lo pones en otro grupo de delfines, les enseña el juego a los otros. Y entonces lo que tú me lo he hecho que jueguen, no? Eso ya dice algo. Del otro lado, una de estas cosas que se usan para medir si alguien tiene o no tiene conciencia del ser, o sea, esto que podría llevar a la razón y el que sean conscientes es lo que se llama el estadio del espejo. Volviendo a las psicoanálisis y estas cosas del mundo lacaniano, es cuando tú te ves al espejo y entonces entiendes al del espejo soy yo o la del espejo soy yo. Y eso lo diferencias de cuando ves a otra persona. Cuando tú ves a tu mamá, mi mamá y es la otra edad y yo soy yo y mis manos y estas cosas, no? Y entonces ahí defines tú una forma de interacción que puede ser conciencia y por consecuencia consciente. Y entonces si ponemos a animales a verse a los espejos, hay muchos animales que la neta no entienden que son ellos y hay otros que sí. Por consecuencia, la pregunta es si entonces son conscientes o no y qué significa esto. Esto es complejo. Hay animales que recuerdan cosas por mucho tiempo. O el proceso cerebral de los animales. La verdad es que no se debería de considerar como inferior o superior, sino simplemente divergente. Y entonces en eso la pregunta es si dentro de las divergencias hay cabida para el racionamiento y la conciencia, porque es posible y nos arriesgamos a que el razonamiento y la conciencia sea un concepto humano, porque nuestro cerebro está hecho para darle espacio al razonamiento de la conciencia. Y entonces no sabremos si esto implica que los perros la manejan. Es probable que sí dentro de su rango limitado de cómo tienen esta conciencia, por lo menos de sus emociones. Y entonces eso sería espectacular porque nos abriría caminos para potencialmente negociar con perros. Pero esas negociaciones, fíjate que igual suceden cuando por ejemplo entrenamos animales, se les enseñan cosas y abusamos de sus emociones para enseñarles cosas. Así que la pregunta es si tú puedes hacer que un perro se sienta mal por algo que hizo. No sé si razonan y si son conscientes de sus acciones, pues es posible desde su nivel de conciencia, sobre todo de nuevo considerando el ejemplo de un niño de tres a cinco años, un niño humano. Y si eso no llena contigo tu corazón, el que tenga conciencia, entonces no lo son. Pero el creer que los seres humanos somos superiores a los animales y de hecho que ni si ni animales somos, yo creo que está muy mal. Creo que nosotros somos animales que dimos con algo que nos super dotó y a comparación del resto de las especies del planeta. Y entonces nos volvimos la raza dominante, pero no nos quita que seguimos siendo animales para muchas cosas, muchas muchas cosas y entonces igual y eso es. Somos animales que tenemos una capacidad del habla muy avanzada y nos formamos así, pero no le quita que los otros animales no sean muy avanzados para sus otras cosas. Es que el pensar que el humano, porque es muy versátil, es más avanzado que no sé un árbol. Yo creo que es tiene hubris. Eso es muy creído porque la neta, neta trata de diseñar un árbol desde cero. Y ya me fui por otro lado. Yo lo que quiero decir es que los perros pueden ir al cielo si quieren. Si creen en eso. Y pues bueno, con eso cierro este video de Roja Responde. Son varias preguntas las que trato de levantar y hay algunas que son muy escandalosas que voy guardando de vez en cuando cuando las veo de todo lo que me dicen también me llevo mucho las bonitas flores que me dan acerca del cómo se está presentando el show. Acuérdense que este set es nuevo y me la paso dando mejora roja y más ahora que quiero trabajar mucho en esto de ser más dedicada a tiempo completo a estos contenidos. Ahora que hay mini roja es aún más divertido ver todo esto. Por eso mismo les dejo a ustedes o les pido el favor de denme comentarios de la calidad o que quieren ver o cómo se sienten con todo eso. Si les da huevo hacerlo, pues no lo hagan, pero pues muchas gracias por ver este video hasta acá y muchas gracias por comentar, opinar. Recuerden que mientras más interacciones hagan en esta página, excepto el botón de suscribir más va a pensar YouTube, que este video es súper importante y súper cool. Entonces explíquenle a todo como si fuera Street Fighter en la prepa y entonces van a hacer que este video por lo menos se mueva más gracias al algoritmo de YouTube. Y si no, también si quieren compartir este video, lo agradezco mucho del fondo de mi corazón y el caso yo transmito todos los lunes en la noche y ahí podemos hablar en vivo también en caso de que puedan llegar. Y si no, pues para eso Loro Roja responde o responde les quiero mucho.